Esta semana, Twitch volvió a ser objeto de críticas por su extraño criterio contra el material sexualmente explícito. Y es que entre el mar de usuarios tóxicos y contenido cuestionable, su personal puso el grito en el cielo porque un streamer se vistió de Chun-Li. ¡Qué escándalo! Pero antes de pegarle una patada al staff de Twitch, repasemos la situación. Para bien o para mal, esta plataforma no tiene un ejército de monos ninja cazando a streamers rebeldes. En realidad, los bans ocurren generalmente mediante un sistema que se activa luego de cierta cantidad de reportes. Debido a ello, es posible que un grupo de trolls perjudique canales grandes y pequeños por igual. Eso fue justo lo que le pasó a Cuco. Llegar a internet con un cosplay revelador puede ser como abrir una caja de Pandora y ver como una horda de orcos llenan tu canal de reclamos. ¿Es justo? El reglamento no lo deja claro, pero también es cierto que algunos streamers juegan al límite. El verdadero problema es que, con ciertas personas, Twitch es más papista que el papa y con otras, totalmente indiferente. ¿Recuerdas a la chica que lanzó a su gato como si de avioncito se tratase? Pues nunca la banearon. ¿O qué tal cuando la categoría de Artifact estaba llena de porno y hasta pasaron la masacre de Nueva Zelanda? Twitch se tardó días en hacer algo al respecto porque su plan de vigilancia es muy deficiente. Sabemos que esta plataforma es enorme y que cualquiera puede acceder a ella. Por eso, es importante arreglar el sistema de reportes y hacer más claro el reglamento. Asimismo, entendemos que los billetes son los importantes, pero también hay que demostrar que la ley es igual para todos. Aunque a veces parece estar controlada por personas que no saben lo que hacen. Twitch genera comunidades, amistades y entrega entretenimiento a todos. Ahí reside su valor. No queremos reunir a las gemas del infinito y borrar a la mitad de la población, pero sí vale la pena sentarse un rato, pensar con la mente abierta y no espantarse por un inofensivo cosplay de Chun-Li. Es mejor hacer las cosas bien antes de que todos los ninjas se vayan a otro castillo.